¡Suscríbete al canal! ¡Arriba de la noche! ¡Arriba de la noche! ¡Ey! ¡Saludos! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos Aquí estamos En Arritmo de la noche Príncipe, déjame preguntarte algo ¿Te estás enfocando En lo que en verdad te agrada? Dime eso, si te estás enfocando En lo que en verdad te agrada Porque eso es lo único que importa en la vida Enfocarse en lo que a usted le agrada En lo que a usted le gusta Para que viva la vida bien ¡Saludos! Y acomódense que empezamos Arritmo de la noche ¡Arritmo de la noche! Estamos felices Felices de estar compartiendo con todos ustedes Un programa más Agradeciendo como siempre El favor de su atención Que es la razón de la cual Nosotros estemos aquí trabajando Junto a un gran equipo De técnicos y productores Para hacer un trabajo de calidad Para cada uno de ustedes Recuerden de seguirnos A través de las redes sociales Estamos en Instagram Facebook y Twitter Como Arritmo de la noche TV Pero algo más Un regalo extra Y es que tenemos Nuestra propia página web Así es Como lo escucha Entre a www.arritmodelanochetv.com Y ahí puede ver Todos nuestros programas Algunas cositas más Acomódense que empezamos Arritmo de la noche ¡Te amo! Arritmo de la noche Yo también regresé señores Yo me lo he perdido Una semanita Me fui de vacaciones ¡Vacaciones! Aprovechar el sol De la República Dominicana Feliz de haber Compartido con mi gente allá Que nos están viendo Saludos para todos allá En Santiago En Puerto Plata En Tamborí Toda esa gente bella Que me dijo Los veo Me encanta el programa Estamos felices aquí Yo estoy de regreso Con un programa Que sé que les va a encantar Ivani Estuve por tu casa Me dijeron Que te vieron por allá ¿Cómo te trataron en Tamborí? Muy bien Feliz Ya es mi segunda casa Yo encantaba De haber compartido Con todos por allá No se muevan De su televisora Porque esta es la hora Donde usted tiene que disfrutar Este es su programa favorito El ritmo de la noche Desde ya Iniciamos chicos Ánimo de la noche Señores y aquí continuamos En un segmento Que a mí me encanta Siempre me han dicho Que yo tengo como un alma vieja Así porque a mí me gustan Esos videos ¿Qué te sientes bien? No Pero me gustan Ese tipo de videos Y canciones De aquellos años atrás Yo soy muy fanática De las canciones De los años 70 80 Tú sabes En este nuestro segmento Al ritmo de los clásicos Siempre traemos Un contenido Sobre esos artistas O personajes Que marcaron La diferencia Ciertos años atrás ¿Verdad que sí Mi querida Susana? Y que influyeron De cierta manera En lo que es cultura En lo que somos nosotros Así que en este segmento Al ritmo de los clásicos Traemos un personaje Que a usted le va a encantar Así que disfrútelo Sentimiento Volvió el dolor Me mandaron una carta Mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me quedas en pie Que decían esos renglones De ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tener Entre mis brazos Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Si dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Si hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué Pero no sé por qué me quieren así Si un día después Si aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará solo Con tenerte a su lado Con besar tus labios Y mirar tus ojos bien Y cuando se sienta de ti Muy enamorado Nunca se te ocurra Hacerle lo que a mí también El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Porque yo Ahora pueda vencer El resto Con mi nuevo querer ¿Problemas con tu crédito? No más En Wine Financial Business Borramos tu pasado Y te construimos un mejor futuro Aquí te asesoramos Para que sepas exactamente Qué está afectando tu crédito Y cómo puedes mejorar tu puntaje En pocos días Somos el camino De tu independencia financiera Así que comunícate con nosotros Para reparar tu crédito ya Teléfono 877-342-4202 Y en la web WineFinancialBusiness.com Wine Financial Business Service Hace tu sueño Realidad El mejor y más moderno ambiente del Bronx Te lo brinda salsa y sazón Ven y disfruta en vivo De nuestra música Y nuestro excelente concepto De Baritapas Lounge DJ Genji Barri Te garantiza la mejor mezcla en vivo Para recrear en la pista El mejor ambiente latino De todo New York Te esperamos en la 370i De la 146 Entre Willy y Tercera En el Bronx, New York Para pasarla bien Ya llegó a New York Salsa y sazón Algunos intentan parecerse Y lo logran Pero solo hay una Farmacia Santa Teresa Aquí tenemos Todo lo que usted necesita Sus recetas Sus medicinas Productos naturales Perfumes Productos para la higiene personal Cosméticos Productos dominicanos Comestibles Nuestra vocación es servirte Y lo hacemos con dedicación Ustedes son Nuestro más importante logro Más de 5 años sirviendo a nuestra comunidad Con entera satisfacción Farmacia Santa Teresa 3849 décima avenida Esquina 206 New York, New York Teléfono 212-304-4541 Una oportunidad que no te puedes perder En Joyería Pepe Acaba de llegar un gran cargamento de relojes suizos Y por la compra de uno Te regalamos otro totalmente gratis Además Joyería Pepe Tiene un gran especial En preciosas cadenas y anillos Y prendas en general Con super descuentos En el 4162 de Broadway 1403 y 1324 de San Nicolás Avenue Teléfono 212-543-2080 Detalles brillantes A tu alcance Para comunicarse con nosotros Llame a nuestras oficinas A través del 347-204-3317 Y 347-636-2126 Nosotros seguimos a ritmo de la noche Nuestro compromiso como programa de televisión Es informarle y entretenerle Por eso esta es una opción Sobre el tema de que vamos a hablar Una opción para usted alegrarse y divertirse ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando un poco Aquí en Tertulia Sobre el estrés ¿Cómo manejar nosotros Este estrés que vivimos día a día? Mucha gente dice Bueno, estoy depresiva Mucha gente dice Bueno, me siento como medio caído Chicos, ¿qué piensan ustedes hoy Del tema? Vamos a hablar ¿Cómo manejar el estrés? ¿Qué le estresa a ustedes Y cómo ustedes manejan eso? Bueno ¿Están estresados? Bueno, no Estamos tranquilos Una de las formas de manejar el estrés Es no darle mucha mente a los problemas Porque cuando nos enfocamos en los problemas Ahí es donde viene llegando el estrés Toro, pero es fuerte Tú tienes que pagar la renta Y que no te estresa Explícame ¿Cómo tú haces eso? Es que tú no debes estresarte Va a llegar el momento Que tú vas a pagar la renta Al final Tú vas a estar preocupada En el momento Ah, que no he pagado la renta No he pagado la renta Pero es lo normal Pagas la renta Como humano Exacto Pagas la renta Entonces tienes otra preocupación más Ahora, mi consejo Lo que yo uso a cada día Que lo llevo conmigo Es no preocuparme mucho Porque las preocupaciones Tildan a producir enfermedades Esos cáncer Esos dolores de cabeza Esos dolores de estómago Dolores de espada Problemas de tiroides Sí, sí Son causados por eso mismo Por las preocupaciones Por el estrés El día a día Y así sucesivamente Mira, te voy a decir algo Algo que a mí me estresa bastante Y realmente lo he probado ya Es no tener dinero en el bolsillo Sí A todos A todos Me estresa A mí no me estresa eso Me quita el sueño La verdad Me da muchísima ansiedad Que es un problema De las depresiones Me da muchísima ansiedad Y me hace comer bastante Cuando no tengo dinero Entonces Por eso no más tengo trabajo Cuando no tienes Y cuando tienes Miren chicos Para mí una forma Para mí una forma ideal De nosotros manejar el estrés Es la organización Cuando tú eres una persona organizada Cuando tú tienes un schedule De una semana completa Tú puedes predecir Lo que va a acontecer en tu vida De forma tal Que tú dices Bueno Me toca pagar tal y tal cosa Tal día Si la tarjeta de crédito Me toca el 25 Tengo que pagar la casa El día primero O sea Y manejar tú mismo Este tipo de cosas Porque por ejemplo En los bancos Te dan la oportunidad De que tú elijas El día de corte Cuando tú tienes El principio Y abres una cuenta Así mismo Cuando te vayan Los diferentes pagarés Tú lo manejas De forma tal Que tú puedas ahorrar Y planificarte Tus agendas Tus citas Todas las cosas Que tiene pendiente De forma tal Que ya Todo tú puedas decir Conchale Voy a estar tranquilo Una semana Pero tú sabes una cosa Está organizado muy bueno Sí Pero no todos Tenemos la virtud De organizarnos No todos podemos decir Yo soy una persona Que lleva todo así Por la rayita Entonces Ahí viene Que pierdes el control Pierdes como la rutina Y viene Y eso es muy importante Te ahoga el estrés Llega la depresión Que sabemos Que es una enfermedad Que afecta A muchísimas personas En este país Y alrededor del mundo Entonces Yo creo que cada quien Tiene ese punto Que dice A mí vamos a suponer La música me funciona Cuando estoy Que ya creo Que me estoy ahogando Que ya no puedo más Poner buena música Poner una música tranquila Me relaja Me desconecta del mundo Cada quien tiene Diferentes cosas ¿Cómo manejarse Cuando llega De la situación En la que tú sientes Que te ahogas? Eso es así Es cierto Tú sabes que hay otras cosas También Que la persona Se estresa mucho Aquí El día a día Por ejemplo En Estados Unidos Nosotros que llevamos Un estilo de vida Rápido Un estilo de vida Que tienes que levantarte Cinco de la mañana Preparar a los niños Para llevarlos a la escuela Luego regresar Irte al trabajo Luego regresar Buscar tu hijo Después de tu hijo Irte a preparar tu comida Tus cosas en la casa Eso estresa Eso es algo de que Tú tienes que Saberlo manejar En forma de que No te estresa ¿Cómo? ¿Cómo? Janely Algún tipo de actividad Que a ti te guste Por ejemplo En el caso de las mujeres Cuando vamos al gimnasio Ir al gimnasio A levantar pesa Para nosotras Eso no es Algo que nos interese Pero ¿Qué pasa? Hay unas clases de zumba Hay unas clases de zumba Una clase De yoga Usted puede hacer pilates Algo que tú puedas Decir Bueno Esto es para mí Yo lo hago De manera particular Yo lo puedo decir Yo dedico tiempo De calidad Para mí Como persona Y como ser humano Aparte de usted ser tía De ser madre De ser abuela De ser un padre Usted tiene que dedicarse Tiempo a usted Y ese tiempo Tiene que ser de calidad Usted decir Bueno Aunque sea A juntarme Con mis amigas Juntarme con un amigo Conversar Si no puedo salir Porque hay que gastar Mucho dinero Invito a esa persona A mi casa Hacemos una comidita Algo casual Que tú puedas decir Estoy viviendo Y estoy disfrutando No solamente trabajar Hay que decirlo Sí porque estamos Muy cargados De trabajo Ese es el problema Número uno Aquí tenemos Tanto trabajo Y tanta responsabilidad Que no tenemos tiempo Para nosotros mismos Y entonces Eso nos Eso nos Estresa Nos estresa mucho A mí en lo particular Como trabajo tanto Trabajamos cinco días Cuando llega el fin de semana Estamos tan cargados Tan cargados Que ya al final del día Se nos olvidan cosas Y ahí es que viene La responsabilidad Sin querer Somos irresponsables Porque tenemos que ir aquí Ir allí Ir al banco Que la bar Que esto Que los muchachos Que el salón Y llega un momento Que tú dices Dios mío Pero yo no fui donde Fulanita Que tenía que ir a llevarle algo Ay Dios mío Y ahí viene Entonces ya eso te estresa Porque ya tú estás quedando mal Entonces no es fácil Así uno se organiza Es un exceso De carga De responsabilidades Porque el tiempo Aquí es tan corto Porque es que no va El día entero En un trabajo Yo en lo particular Disculpame Raúl Lo que yo hago Es que por lo menos Al final del día Ya en la noche Yo necesito paz O sea yo me encierro En mi habitación Yo no quiero Yo necesito un momento De paz Yo no quiero escuchar Escándalos Yo no quiero escuchar ruido Yo quiero estar tranquila Porque es Es el único momento De intimidad Que uno tiene Para uno Pues como Botar ese estrés Y estar contigo misma Porque no es fácil En ese caso Raúl es un tipo tranquilo Raúl no vive en estrés Raúl no tiene estrés Es relax Yo vivo en el mundo alegre Me mantengo en el mundo Del entorno En el mundo alegre Pero cuando llego a mi casa Me gusta la paz Eso es lo más importante Y muchas veces Muchas veces cuando no vivimos Por ejemplo yo no vivía sola Ahora ya yo Hace poco que me mudé Y vivo sola Y yo tengo una paz tan grande Y yo amo a mi familia Yo amo a mis sobrinos Yo amo a mis sobrinas Pero tu paz Pero que pasa Cuando uno llega a la casa Del trabajo Óyeme que uno ha cogido Tanto estrés Tanto pique Porque aunque tú no quieras Tú te irritas En el camino En la calle Con los clientes Con quien sea A veces los jefes Estresan a uno Porque quieren que demos Lo mejor de nosotros Y a veces no es fácil Tú te ríes Porque tenemos al jefe En frente de nosotros Eso es algo Que quita el estrés ¿Qué quita el estrés? No pues no la tranquilidad Lo más importante A mí me quita el estrés Montarme en un avión Por lo menos cinco días Y desconectarme Yo me sano Cuando yo siento Que me estoy ahogando Que los días No me alcanza Que se me va el día Y no terminé Que estoy durmiendo Tres horas Yo digo Tú sabes que Es hora de que yo Tome un break O unas vacaciones Aunque sea cinco días Y desconectarme Y cuando me voy Ustedes ya lo saben Yo me olvido del teléfono Me olvido de las redes sociales Eso es así Yo me desconecto Y empiezo Y llego de nuevo de cero Vamos Venimos con estrés Sabemos que hay muchas cosas Que hacer Sí Pero vengo ya fresca Otra vez renovada La gente dice Que hay que tenemos que ahorrar Pero las vacaciones Son muy importantes Y más para nosotros Que vivimos aquí Porque el que no sabe Este programa Se graba desde la ciudad De Nueva York Para el mundo Y nosotros aquí Trabajamos bastante Y sacamos tiempo Para todo Entonces la única manera De nosotros desestresarnos Es que una vacación Y aunque sea de tres días O cuatro días Porque no es nada fácil Es cierto Y miren chicas Esas vacaciones De manera particular Susana se va fuera del país Pero yo tengo que decirlo A mí me funciona Irme de retiro Una vez al año Tú te vas En el caso mío Me voy aquí a Poquijalo Dos, tres horas de aquí Y me conecto Con la naturaleza Me conecto Con nuestra madre tierra Algo sumamente importante Y usted Reconocer De dónde venimos Y para dónde volvemos Eso es así Cuando usted se conecta Con la vida diaria La real La que somos naturaleza Y que como dicen Del polvo somos Y del polvo no vamos a ir Usted dice Mire Nada es importante Más que usted Y que su vida Y estar en paz Y en tranquilidad Así que respire Tranquilo Cuando un muchacho Alguien le coja A usted En alta Usted dice Mira muchacho Como cuando tú Tienes la chancleta Para darle Y no le voy a dar Porque es el hijo mío Así te vive el día a día Respirando Botando el estrés Eso es así Ideas para Botar el estrés Vaya gimnasio Ejercítese Lea Lea Váyese Como dicen Mi compañera Yanely Sosa De retiro Un retiro espiritual No cae nada mal Tres días fuera De la civilización Es perfecto Para usted Mantenerse en paz Viene como Cuando usted carga el celular Que le dan 100% de batería Reconectado Eso es así Y otra cosa Que quita el estrés Es este programa Ritmo de la noche Que usted puede seguirnos A través de las redes sociales A ritmodelanochetv.com A ritmodelanochetv En Instagram Facebook Y Twitter Así es señores Nosotros seguimos con más Liberando el estrés Aquí con nosotros A ritmo De la noche Let it go Let it go Let it go Let it go Como nuestro amigo Algunos intentan parecerse Y lo logran Pero solo hay una Farmacia Santa Teresa Aquí tenemos Todo lo que usted necesita Sus recetas Sus medicinas Productos Naturales Perfumes Productos Para la higiene personal Cosméticos Productos Dominicanos Comestibles Nuestra vocación Es servida Y lo hacemos Con dedicación Ustedes son Nuestro más Importante Logro Más de 5 años Silviendo a nuestra Comunidad Con entera satisfacción Farmacia Santa Teresa 3849 Décima Avenida Esquina 206 New York New York Teléfono 212 304 4541 Problemas con tu crédito No más En One Financial Business Borramos tu pasado Y te construimos Un mejor futuro Aquí te asesoramos Para que sepas Exactamente Que está afectando Tu crédito Y como puedes Mejorar tu puntaje En pocos días Somos el camino De tu independencia Financiera Así que comunícate Con nosotros Para reparar tu crédito Ya Teléfono 877 342 4202 Y en la web OneFinancialBusiness.com One Financial Business Service Hace tu sueño Realidad Embutidos Nueva Era Sephora Inc Donde la calidad Supera la tradición Solicita Vendedores Y promotoras Para el área De Manhattan Browns Brooklyn Queens Y todo New Jersey Llámanos ahora 718 676 6008 718 676 6008 Embutidos Nueva Era Sephora Inc Donde la calidad Supera la tradición Te invita a crecer con Una oportunidad Que no te puedes perder En Joyería Pepe Acaba de llegar Un gran cargamento De relojes suizos Y por la compra de uno Te regalamos Otro totalmente gratis Además Joyería Pepe Tiene un gran especial En preciosas cadenas Y anillos Y prendas en general Con super descuentos En el 4162 de Broadway 1403 y 1324 de San Nicolás Avenue Telefono 212 543-2080 Detalles brillantes A tu alcance Para comunicarse con nosotros Llame a nuestras oficinas A través del 347-204-3317 Y 347-636-2126 Buenas noches Gracias por sintonizar A nuestro programa Al ritmo de los negocios Sin filtro Mi nombre es Jason Germán Y estoy acompañado Por mi colega Paulet Novoa Y estamos aquí de nuevo Para traerles más temas Que son bien importantes Para la salud De su negocio Paulet Una pregunta Bueno te voy a hacer varias hoy Pero una más importante Que te voy a preguntar ¿Por qué los negocios Pierden su identidad? ¿Y qué tú recomiendas Como profesional en tu negocio En tu industria? ¿Cómo el negocio está supuesto Proteger su reputación Y mantener su calidad Y su identidad? ¿Qué tú recomiendas Paulet? Primero buenas noches Señores Gracias una vez más Por sintonizarnos Es un tema super chulo A mi me encanta hablar De la reputación De la imagen Y en esta oportunidad Que tenemos Para educar A ese público Que nos sigue Hay muchos factores En los cuales Nosotros debemos poner Mucho énfasis Y darle énfasis En cuanto a Manejar la imagen Y reputación de un negocio Entre ellos Están los siguientes La comida En el mercado De los restaurantes La comida La calidad de la comida Es muy importante Muy importante La bebida Las opciones de la bebida Porque yo quiero opciones Tengo diferentes gustos Y estás Abriendo El paladar De diferentes Diferente público La consistencia Del servicio Es muy importante Señores La consistencia Del servicio La Cómo te tratan Para yo volver Tú me tienes que Dar Un servicio Extraordinario Y ese little extra Ese pequeño extra Que nosotros necesitamos A veces Es el que nos va a hacer Continuar Yendo Y visitando un negocio Al mismo tiempo Hablando bien de él Que es donde viene La publicidad Boca a boca Algo que no se me puede olvidar La presentación Señores La presentación De los platos Y de la bebida Las recetas Nosotros comemos con los ojos Y es muy importante De cómo se ven las cosas Para nosotros Bueno Enamorarnos de ellas Diría yo Bueno Eso son buenas logísticas Ahora vamos a entrar Al tema Cómo proteger Tu identidad Porque eso son Eso es bien importante Por él Pero lo que yo he notado Vamos a Hoy se va a hablar Directamente Para la audiencia Para que ellos sepan Exactamente Y para nuestro negociante Esto no es un programa Nada más Para el negociante Sino para el consumidor Correcto Lo que sucede Es lo siguiente Cuando un negocio Se estabiliza Y abre Empieza con una identidad En la semana La pierdo Porque Lo siguiente No tienen el plan El plan es La consistencia Cuando tú Abre tu negocio Y tú Por ejemplo En este mercado Vamos a decir Estamos en Nueva York Y tú a un restaurante Dominicano Tú tienes que ser El mejor restaurante Dominicano Con tu arroz Habitual y carne Eso Eso sí es verdad Y te voy a decir algo Tú hablaste de la Identidad De la imagen Pero hablemos De la esencia No podemos perder Nuestra esencia Pero que eso es parte Eso es parte de New York Es una ciudad Con muchas oportunidades Y está lleno De personas De diferentes nacionalidades Entonces No podemos Confundirnos Si somos dominicanos Queremos lo mejor De nuestra cultura Y lo mejor De nuestra comida Pero si vamos A otro Por ejemplo Italiano Nosotros tenemos Que respetar Su forma De manejarse Bueno no es tampoco No es respetar Sino La identidad Y la reputación Hay que protegerla Un negocio Está supuesto Proteger Su clientela Y lo que yo Me ha detallado Es que cuando tú Vas a un negocio Y ordenas un trago Y regreso La próxima semana La consistencia De ese negocio Ese trago Tiene que ser igual Igual No puede ser Que hoy tú me brindas Un tequila Que sepa José Cuervo Y cuando regrese Ese tequila sabe Al tío Julio Yo no sé O a Pedro O a Juan ¿Y por qué tú crees Que esa cosa pasa Y eso? Porque yo tengo A mí Yo he escuchado Críticas De clientes Diciendo que Te venden Una cosa que no es Y el producto Te lo cambian Y la botella De Don Julio Es José Cuervo Lo que hay dentro Es José Cuervo Entonces ¿Cómo nosotros Controlamos eso? Porque eso es perjudicial Para la salud De los clientes Bueno colega Ahí me calentaron Desafortunadamente ¿Pero te calenté Por la tequila O porque te calenté Porque no te gustó Lo que yo te di Y lo que yo di Acabé de decir No Es un tema Bien delicado Dime bien No espérate Es un tema Es un tema bien delicado Porque la responsabilidad De un negociante Es la salud De su cliente Y si tú me brindas Un trago Que no es de la marca De lo que está En la botella Es ilegal Primero De que todo Es ilegal Segundo La salud Del cliente Es más importante Del dólar O el dinero Que tú te vas a emborsillar Por ese primer día Porque yo he ido al restaurante Que un día Me bebo una margarita Me bebo un trago Y cuando regreso No regreso No ordeno el mismo trago Porque Es la consistencia Ahora Si esa práctica Está sucediendo Como consultor Como consumidor Yo le reclamo En este momento Que lo pare La salud Es más importante Esa mala práctica Debe de parar Y debe de evitarse Pero ¿Cómo nosotros Controlamos eso? Bueno Yo estoy detrás El bartender Está detrás de la barra El negociante Está detrás De cuidar su bolsillo Yo estoy gastando En un producto Y en un servicio Que yo estoy Y yo espero Tengo expectativas Muy altas Y quiero Que satisfacen Mis necesidades Entonces ¿Cómo yo Controlo eso? Es difícil Jason No, no, no No es difícil Por favor De la manera Que usted empezó Su negocio Términenlo La consistencia Tiene que ser Igual Durante el día Hasta la noche No importa De nuevo Si son prácticas Que se están utilizando En este momento Párenla Y siéntense con Un experto Que hay Mis solo Que lo ayudan Hay managers Que se especifican En solamente Ayudar A los negocios Y a controlar Sus costes Manejar sus costes O sea Como No tener tantos Desperdicios Y Ahorrar dinero Este es un tema Que puede ir de largo Son más importantes Para que se sintonice Para el próximo Me despido Jason Germán Yo Paulette Novoa Muchísimas gracias Señores Y nosotros Seguimos en A ritmo de la noche Disfrutando con Todos ustedes Una entrega especial Como siempre Eso es así Nosotros estamos Ahora en un momento Especial Como usted Lo disfruta Siempre Este segmento Que vamos a presentar Ahora No se lo digo Porque ella es La encargada De presentarlo Nosotros disfrutamos De unos audios Visuales Espectaculares Con una producción Única Y aquí Resaltamos eso En a ritmo Hit de la semana Disfrutelo ¿Estás listo? Estoy listo No, no, baby Estás matando En este momento Yo Literalmente Estoy difícil No tienes idea Tienes habilidades Tienes habilidades Tienes habilidades Sí, sí ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estoy listo Vamos Vamos La morera tiene algo Que me llena Subtítulos Tienes habilidades Lizzo Pasoquita, pasoquita, pasoquita pa' la niña bonita Pasoquita, pasoquita, pasoquita pa' la niña bonita Una de azúcar, me dos de azúcar, dame tres de azúcar, Frankie Morena, Frankie Morena. Frankie Morena. ¡Fuerte, culo! ¡Fuerte! 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 ¡Agarme! Yo soy tu ídolo, tu mayor título, el número uno. Soy puertorriqueño como Gary Ninguno. Dame azúcar, no seas mala fe, pa' que se mezclen a mis pies el café. Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos. ¡Ey! Por eso es que veo a todo el mundo como un hermano. ¡Fuerte! 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 Mira porque cosa Austin Tine www.ufuerte! Marika ¡Fuerte! 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 Te esperamos en la 370i de la 146 entre Willy y Tercera en el Bronx, New York. Para pasarla bien, ya llegó a New York Salsa y Sazón. Para comunicarse con nosotros, llame a nuestras oficinas a través del 347-204-3317 y 347-636-2126. Y continuamos aquí. Yo tengo una pregunta para ti, Ivania. ¿A ti te gusta el dorado? Por supuesto que sí. ¿En qué tú piensas cuando se habla de dorado? En Paulina Rubio, la chica dorada allá. La chica dorada. A mí me encanta el dorado también, el color dorado. Pero aquí en este programa traemos un segmento que tiene que ver con eso. Así mismo. Les invitamos a que disfruten de este segmento, al ritmo. De los dorados. De los dorados. Rocío Durkan. Nació el 4 de octubre de 1944 en Madrid, hija de una familia humilde. Pronto descolló por sus aptitudes para el arte, llamando la atención de importantes productores y personalidades de la farándula de la época. Su amplia y exitosa carrera la convierte en una de las preferidas del público. Muchos la valoran como la principal estrella femenina de la canción hispana de los últimos años. Comenzó su desempeño cinematográfico en la década del 60, filmando un total de 14 películas. A partir del 1977 se volcó hacia la canción totalmente, surgiendo como el nuevo talento femenino de la música latina y dándole un fuerte impulso al género de la ranchera. Su trayectoria estuvo guiada de la mano de Juan Carlos Calderón, Antonio Morales, Juan Gabriel, Rafael Pérez Botija, Marco Antonio Solís, Joan Sebastián, Roberto Livis y Debu Silvetti, entre otros más. Grabó cerca de 30 discos originales y acumuló más de 40 millones de copias vendidas a nivel mundial. Entre sus mercados de mayor éxito estuvieron México y Estados Unidos. Rocío fue invitada a compartir escenarios con grandes personalidades del arte de todos los tiempos. Interpretó dúos con Enrique Guzmán, Juan Gabriel, Junior, Camilo Sesto, Diango, Marco Antonio Solís, Rocío Jurado, Roberto Carlos y Joaquín Sabina. Por más de cuatro décadas ha permanecido en todos los hit parades de América Latina y Europa, siendo la tercera estrella hispana incluidas en el Salón de la Fama de la revista Billboard y acumula cientos de premios y reconocimientos por su carrera. Sus más grandes éxitos musicales son costumbres como Tu Mujer, Amor Eterno, La Guirnalda y La Gata Bajo la Lluvia, aunque es muy difícil definir cuáles han causado más impacto en su voz. La calidad interpretativa de Rocío, avalada por la crítica internacional, fue en ascenso con el transcurso de los años y adquirió nuevos matices que le permitieron incursionar de manera excepcional en géneros como el bolero. Su repertorio fue variadísimo y cuenta con pasodobles, cancheras, baladas, twists, rock and roll, mezclas rítmicas de vallenato, cumbias y rumbias y hasta cortes de ópera. Tras cuatro décadas de trabajo que han dado una treintena de discos y ventas de más de 40 millones de ejemplares en diversos países, La reina de las rancheras falleció el 25 de marzo del 2006 a los 61 años de edad en su casa de Torre Lodones, Madrid, tras una larga enfermedad. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz, y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Y estamos de vuelta con nuestra gente, y vos la guapa Susana. Susana vino bronceada, estaba de vacaciones para la República Dominicana, ¿cómo te fue? Feliz estar de regreso, me encantó la verdad, nunca es suficiente el tiempo allá. ¿Qué tú le trajiste a nosotros Susana? Por ahí anda, por ahí anda. Hay que revisar esa maleta, porque cuando vienen los viajeros, los turistas, uno siempre espera que a uno le traigan su cosita, su mamá joana, su brugalito, ¿verdad que sí? Qué mal te va, qué mal te va. Vamos a hablar de lo que vinimos nosotros aquí, mi amor, señores. Y como siempre venimos con un segmento que a nosotros nos encanta, porque nos hace reír, nos trae información, y sobre todo que también sabemos que a usted lo disfruta muchísimo en su casa. Es un segmento que la gente se para precisamente a ver esto, y lo espera siempre. Vamos a ver que ha preparado producción para ustedes. Aquí en el ritmo de las redes. Aquí en el ritmo de las redes. Aquí en el ritmo de las redes. La Unión del Pueblo Señores, tengo un amigo que se está volviendo loco, señores, tengo un amigo que se está volviendo loco, porque él se quiere comprar de todo lo que yo compro, porque él se quiere comprar de todo lo que yo compro. Ese amigo que yo digo era un pobre campesino, yo lo enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo, yo lo enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo. El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso, el envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso. Dice que es el mejor, se pasa la vida hablando Dice que es el mejor, se pasa la vida hablando Pero de lo que yo hago, él siempre vive copiando Pero de lo que yo hago, él siempre vive copiando El envidioso, el envidioso, el envidioso Le llaman el envidioso, el envidioso, el envidioso El envidioso, le llaman el envidioso Esto si es mambo fino Muchacho inventa algo raro Que todo lo tuyo se parece a lo anterior Y déjate estar acechándome hombre Si quieren copiar, copien Pero, copien bien Y yo le digo a la gente, no se preocupen por eso Y yo le digo a la gente, no se preocupen por eso Porque me comí la masa, y a él le dejé los huesos Porque me comí la masa, y a él le dejé los huesos El envidioso, el envidioso, el envidioso Le llaman el envidioso, el envidioso El envidioso, el envidioso, el envidioso Le llaman el envidioso Así que riquillo Por largo que tenga el pico a los ojos, no me llega Tú me conoces Ahora tiene un orgullo con la gente de su pueblo Ahora tiene un orgullo con la gente de su pueblo No quiere darle el saludo, porque él se cree que es muy bueno No quiere darle el saludo, porque él se cree que es muy bueno El envidioso, el envidioso, el envidioso Le llaman el envidioso El envidioso, el envidioso El envidioso, le llaman el envidioso Luis, pero ya no eres de hombre, ya No, 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 quítate ahí, quítate ahí No te metas, esto es entre él y yo Porque esto se lo busco él Pa' que aprenda a respetarme Que coge esta pela ahora Pa' que vea lo que es mambo No, mambo agradecido Aunque no te deba nada Coge ahí Señores, llegamos a la parte final de nuestro programa Ya sí, se acabó lo que se daba, como decimos nosotros Pero felices, contentos, porque ya por fin Le vamos a dejar a usted disfrutando con alegría Con la que nosotros le dejamos de esta noche Eso es así El respeto al derecho ajeno es la paz Mantenga esa frase siempre con usted Vamos a respetar a los demás Para que nos respeten a nosotros Así es que mañana usted tiene un compromiso con nosotros En este subprograma a ritmo de la noche Hasta mañana Pero no podemos irnos sin antes agradecerles por haber compartido este ratito de su tiempo Antes de irse a dormir con nosotros Esperamos que tenga una feliz noche Descanse Y mañana estamos aquí otra vez Así es, Raulito Recuerda que se acabó lo que se daba Pero que conste que solo es por hoy, ¿eh, chicas? Solamente por hoy Recuerda seguirnos en todas las plataformas Y manténgase al día con nosotros ¿Verdad, mi querida Iván? Efectivamente Ahí estamos En nuestra página www.arritmodelanochetv.com Así que le invitamos a que nos siga Y pues disfrute de los programas que subimos ahí Hasta mañana Bye, bye Buenas noches Arrimo de la noche Te traerá Música de todo Te parándola Noticias, políticas, reportajes Entrevista y mucho más Arrimo de la noche Tiene ya Un programa variado con calidad Donde tú puedas encontrar Toda la validad En un canal Vota arrimo de la noche Si tú quieres disfrutar De todas las maneras Que te ganas de mamitar Música parándola Entrevista y reportaje Política, noticias Te voy a hacer mucho más ¡Arrimo de la noche!